Sentí que la malla que tenía era bastante más interesante que las otras universidades que vi. Me gusta la infraestructura que tiene la universidad. Me gusta mucho cómo enseñan los profes. Te hacen talleres, ya podéis contar con ellos, los podéis ir a buscar a las salas de profes. Podéis mandar un correo y te hacen una clase aparte de reforzamiento para que te vaya mejor. La biblioteca es buena, tenéis un lugar cómodo donde estudiar, la sala, tenéis computadores. El ambiente es bueno. Está bastante cómodo compartir con los demás. A ver si puedo implementar alguna veterinaria, trabajar de forma particular. Quiero especializarme en cirugía. Ese es como el plus, donde voy. Me gusta bastante venir a la universidad. Me siento bastante cómodo.